La casa encuestadora Imerc se enfocó en conocer el temor con el que viven los ciudadanos ante la delincuencia actual, el tipo de delitos con mayor impacto en los hogares, el posicionamiento ante diversas medidas legales y no legales, como lo es el tomar la justicia en propias manos y la evaluación del desempeño de los mandatarios de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. Imerc destacó que en este momento el 83.8% de los habitantes de Baja California considera que la ciudad en la que reside es insegura, subiendo lo anterior a 89.2% en Rosarito, 88.3% en Tijuana y 85% en Tecate, lo cual representa que 9 de cada 10 de sus habitantes afirman vivir en una ciudad insegura. Tecate. ¿Por qué? Pues porque está todo tranquilo. ¿Se siente usted seguro aquí en Tecate? Sí. ¿Se siente usted seguro aquí en Tecate? Pues bien, muy bien. Pues ni tan seguro, ya no sabe de quién se va a cuidar, si de los cholos, de los policías. Más o menos. ¿Por qué razón? Pues casi no hay seguridad en todas partes. Sí. ¿Cuál es la razón? Pues eso me lo siento muy tranquilo, no siento que haya tanta delincuencia. Al 100% no. ¿Por qué motivo? Pues porque hay inseguridad en las calles, hay mucha población flotante, las autoridades yo creo que no están haciendo el trabajo adecuadamente y son muchos factores que influyen en esta problemática que tenemos en nuestra ciudad. Los ciudadanos actualmente no se sienten seguros en ningún lugar, ya que la encuesta arrojó que en las calles y avenidas el 75.7% transita con temor en su ciudad, principalmente en Mexicali con el 83.3%, Rosarito con 78.3% y Tijuana con el 76.7%. En lo referente a los establecimientos comerciales, el 64.5% no se siente seguro al acudir a los comercios de su ciudad, subiendo en Mexicali con 67.5%, Rosarito con el 66.7% y Tijuana con el 65.8%. Mientras que en las carreteras de Baja California, el 64.5% no se siente seguro, índice que sube en Rosarito al 70% y Tijuana con el 67.5%. El 43% no se siente seguro en su hogar, temor que es mayor en Mexicali y Rosarito, con 49.2% en ambas ciudades. El 61.9% de los habitantes del estado vive con temor de ser víctima de la delincuencia, representando la condición actual de 6 de cada 10 bajacalifornianos. Durante el presente año, las familias bajacalifornianas han sido víctimas de los siguientes delitos, llamadas con fines de extorsión o fraude. En el 72.3% de los hogares han recibido por lo menos una llamada con este fin, siendo mayor en Tecate con un 79.2%. Robo parcial de auto, como baterías, llantas, etc. El 33.5% ha sido víctima de este delito, principalmente en Mexicali con el 41.7%. Robo en casa, delito que ha afectado al 26.2% de los hogares, siendo mayor en Rosarito con 30.8%. Robo de auto, el 20% ha sido víctima de este delito, principalmente en Ensenada con un 24.2%. Asalto en vía pública. En el 13.3% de los hogares, alguno de sus miembros fue asaltado durante el presente año. Delito que sube en Tijuana con el 22.5%. El posicionamiento en Baja California ante diversas posibles medidas es el siguiente. Marchas ciudadanas. El 79.2% está a favor de las mismas con el objetivo de exigir seguridad. Presencia del Ejército Mexicano. El 75.2% está a favor de su presencia en las calles y avenidas de su ciudad. Justicia por su propia mano. El 44.2% está a favor de esta acción. Portación de armas de fuego. El 26.8% está a favor de que por ley se permita que los ciudadanos puedan portar arma para su defensa personal, teniendo una mayor aceptación en Tecate con un 29.2%. Con relación al trabajo realizado en materia de seguridad por los tres niveles de gobierno, los habitantes de Baja California son claros al respecto. Presidente de México. El 83.7% reprueba el trabajo realizado por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. Gobernador de Baja California. El 82.2% reprueba el trabajo realizado por el gobernador Francisco Vega de la Madrid en materia de seguridad. Rechazo que es mayor en Rosarito con 88.3% y Tijuana con el 85%. Presidente municipal. La mayoría reprueba el trabajo de sus municipios en materia de seguridad. En orden de mayor índice de desaprobación se encuentra Juan Manuel Gastelum de Tijuana con el 85% de desaprobación. Mirna Rincón de Rosarito con el 75.8% de desaprobación. Marco Antonio Novello de Ensenada con 66.7% de desaprobación. Gustavo Sánchez de Mexicali con 67.7% y en último lugar Nereida Fuentes González con 57.5% de desaprobación. ¿Cómo calificaría a las autoridades? Pues yo creo como un 3. 9%. ¿Del 1 al 10 cómo lo calificaría? Unas 5. Como un 7 porque a veces que abusan de la confianza o de la gente pues he visto que hay muchos abusos. En ese sentido hay muchos abusos. 6. 7. Yo diría como un 8. Con un 7. Para California Medios con edición de Abril Serratos, Roberto Estrada.